aprietos acuáticos ya elegí ese también es ah otra vez, el pummelan roto uy deduzco que me hace mal esa agua si se puede subir no no si se puede subir no no si 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 ah ya Ya bueno, ya sé que el agua, esa agua rara me hace mal. No, 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 no. No sé. A medida que voy rompiendo elementos que tienen Ray Tracing, se me pone para... ...más fluir. Al menos esta tarjeta le sacaba harto el jugo. En ese sentido. Si puedo jugar la mayoría de los juegos que quiero... ...en una calidad aceptable, me consideraré conforme. No tengo interés todavía en comprarme una serie 40 o cosas así. Aunque lo más cercano sería pensar en la 40-70, eso me gustó. Pero voy a esperar que baje de presa. ... 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 Mira, me he recuperado el vaso por aquí, no. Oh, justo había una vida ahí. Y la perdí esa vida. Ah, no, ahí está. No, no, no. ¡Vamos en el prato! ¡No! No, 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 no. ¿Qué me ha puesto? Me está diluyeando. Puta. Me interesa el maestra, de momento. Acá arriba hay algo. Ah, la tabla de bono. No. 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 Parece que... Bien. Bien.